Hola amigos de Sentido Común, Fernández y Castañeda, soy Mauricio Fernández Díaz, en este espacio noticioso de noticias con sentido y sin censura. Recordarán ustedes que en el 2016, en plena campaña electoral, hubo un debate muy fuerte entre los aspirantes del PRD, en aquel tiempo Jorge Valdés, entre el candidato de Moín Ciudadano, Gustavo Cárdenas, el ahora gobernador, Francisco Javier García Cabeza Vaca, también estuvo por ahí Baltasar Hinojosa, el candidato del PRI, etcétera, estuvo también el candidato, entonces candidato independiente, Francisco Chavira Martínez, etcétera. Otros candidatos que el del PT, Armando Vera, en fin, ¿a qué voy? A que en ese tiempo se dijeron muchísimas cosas y se acusó al gobernador, al gobernador de ser cómplice del crimen organizado. Cuando termina esta lucha electoral y gana el gobernador, con el apoyo de muchísima gente, incluido esa extraña alianza que hiciera con los municipios de Hidalgo, Villagrán y Mainero, municipios que son, pues, custodiados por una columna armada, o así se denominan ellos, columna armada Pedro José Méndez, en aquel tiempo estos municipios se declararon a favor del hoy gobernador, inclusive los mismos candidatos PRIistas hicieron estas declaraciones y declinaron a favor del señor gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Hoy resulta que, pues, el gobernador está empecinado, está empeñado en acabar con el crimen organizado, con una estrategia que también se está utilizando en Veracruz, en Sinaloa, en Coahuila, que se llama La Barredora. La Barredora es solamente esta, se puede resumir en pocas palabras, que serían, mátalos, no tomes prisioneros. Pero, ¿realmente, realmente desconocen las autoridades quienes son aquí en Tamaulipas los líderes de los cárteles? ¿Desconocen en cada municipio dónde se alojan, dónde viven? ¿Se puede esconder a alguien en tu casa sin que tú te des cuenta cuando hay vecinos, cuando hay familiares? Bueno, yo pienso que no. Yo pienso, yo siempre he pensado que para que exista el tráfico de drogas es necesaria la colusión de estos cárteles con las autoridades. Mientras así sea, ellos pueden transitar libremente con la venia y, obviamente, el pago de un impuesto que se le da a estos corruptos políticos. Sin embargo, ahora, con esta coalición PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, me viene a la mente algo mucho, muy sospechoso. ¿Por qué digo algo mucho, muy sospechoso? Porque yo no sé cómo le van a hacer para borrar lo que aquí les voy a presentar en este video. En este video, en el cual Jorge Valdés, en ese tiempo que era el presidente del PRD, y Cuitláhuac Ortega Maldonado, acusan, acusan al PAN, acusan a Cabeza de Vaca, de, pues, estar en contubernio con el crimen organizado. Yo los invito a ver este video y ahorita seguimos comentando. Fin de semana. Y la posterior liberación de un detenido fueron el capítulo más reciente en la historia de la columna armada General Pedro J. Méndez. Ellos declaran ser autodefensas, pero según el PRD, es una célula del cártel del Golfo al servicio del candidato panista al gobierno del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca. El financiero Bloomberg entrevistó en la capital de Tamaulipas al candidato del PRD, Jorge Valdés, señaló que el crimen organizado amenazó a todos los partidos políticos en los municipios de Hidalgo, Villagrán y Mainero para que apoyen a Cabeza de Vaca. Algo infónico que está pasando en esos tres municipios es que, curiosamente, todos los partidos políticos, todos, curiosamente, están reclinando a favor de Francisco García Cabeza de Vaca en esa zona que yo le he llamado zona caliente y a Gran Menero y Hidalgo. Los tres candidatos PRDistas que declinaron serán desconocidos por el partido y no se nombrarán sustitutos, explicó el presidente del PRD en Tamaulipas, Alberto Sánchez Nelly. También reveló que desde el momento en que los candidatos declinaron, el partido supo que fue por presiones del grupo armado. que habían sido llevados a este evento y levantar la mano a este señor candidato del PAN, a la gubernamental de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, porque no había otra opción, que había una situación de donde no solamente ellos corrían peligro, sino que sus familias también. El PRD ya denunció a Cabeza de Vaca ante la Procuraduría Estatal acusándolo de apología del delito. Además, este lunes solicitaron al Instituto Electoral Local suspender las elecciones en esos municipios ante el abierto apoyo del cártel del Golfo al candidato del PAN. En el último mes, 54 candidatos en Tamaulipas han renunciado a sus aspiraciones. De ellos, 14 son del PRD. La Fiscalía Especial para Delitos Electorales puso en marcha un operativo de seguridad en 43 municipios tamaulipecos. En el triángulo que forman Mainero, Hidalgo y Villagrán se tomarán medidas especiales. Aunque no todos los casos están vinculados al crimen organizado, el PRD afirma que las elecciones del próximo 5 de junio están en riesgo. En todo el estado no hay condiciones. En esta parte, como en la zona cañera, como en la Rivereña y como en la zona fronteriza, Reynosa, Matamoros, Rorago, la zona sur, tanto en Comodero y Tamira, la delincuencia todo indica que va a participar y bajo esa situación de participación de ellos no hay condiciones realmente para la elección. Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, con imágenes de Fernando Cévez, para el financiero Bloomberg, Alberto González Camarena. Precisamente respuesta a todo. Bueno, amigos, están ustedes viendo en que en ese momento, bueno, acusaron directamente Jorge Valdés y el dirigente del PRD, también a Cabeza de Vaca, de ser apoyado por grupos criminales. Nosotros no podemos afirmar, como lo hizo e inclusive presentó una denuncia, dijo Jorge Valdés, por apología del delito, no podemos afirmar que así sea. Lo que sí podemos afirmar es que ciertamente, en lo que vienen siendo estos tres municipios, Hidalgo, Mainero y Villagrán, existe una columna armada. Una columna armada que ha sido ya documentada extensamente en el... Es difícil entrar ahí, muy difícil entrar. Y pues ellos mismos declaran que son porque están ahí, porque están para cuidar al pueblo, están para poder hacer que no haya violencia, ya que no haya nada, ningún tipo de extorsión, robo y situaciones de esta naturaleza. Sin embargo, sin embargo, tenemos nosotros, por ejemplo, que... Escuchen lo siguiente, por favor. Debemos armarnos para defender lo más sagrado que tenemos, la vida y nuestra familia, para gritar a los cuatro vientos que nuestra lucha en ningún momento está encaminada a desestabilizar al gobierno federal, al gobierno estatal y mucho menos a los gobiernos municipales. Ahí, en Reyes Gueselao Zúñiga, que era el candidato del PRI en Hidalgo, Tamaulipas, acepta que están armados y que se tuvieron que armar para poder defender, dicen ellos, para poder defender la libertad y poder ejercer con toda seguridad el sufragio. Lo que sí es cierto es que esos tres municipios no pudo entrar ningún otro candidato más que el gobernador Cabeza de Vaca, en ese tiempo, obviamente, que era el... Bueno, vamos a decir así, era el candidato de los tres municipios. Yo pregunto, ante esta situación, ¿es posible que haya en Tamaulipas un grupo armado a unos kilómetros de Ciudad Victoria, de la capital del estado, y sea tolerado por el gobierno del estado? ¿Es posible que, como dicen aquí mismo, en los mismos videos, ellos, el ingeniero, así le llaman al jefe de esta columna, se encuentra en la sierra, guardado en la sierra para que no lo ubique, no lo localicen? ¿Es posible esto en un estado libre, en un estado soberano, en un estado apegado a derecho, que haya este tipo de columnas? Sabemos, porque hemos estado en esos municipios que entra uno y es vigilado completamente, totalmente, por las personas que pertenecen a este grupo armado. Ahora, la cuestión es la siguiente, ¿hasta dónde está realmente coludido el señor Cabeza de Vaca con esta situación? ¿Hasta dónde llevó el compromiso de poder, bueno, votas por mí o votan por mí y yo les voy a dar impunidad a su columna armada? Porque ahí están, hace poco todavía hicieron una marcha festejando el séptimo aniversario de la columna, unas mil quinientas, dos mil personas a vista plena de el gobernador y su secretario de general de gobierno. O sea, ¿en cuál, en qué estado, en qué estado podemos encontrar que hay un autogobierno con armas que deciden quiénes son los candidatos y deciden qué se hace y qué no se hace? Ahí el gobierno del estado no tiene injerencia. ¿Realmente se quiere acabar con el crimen organizado o se quiere acabar con una parte del crimen organizado dejando solamente a otra parte? ¿O se hace dejar a un solo cártel que quede el más fuerte y que se maten entre ellos como está sucediendo en Mante, donde en Mante están acabando, es una guerra, es una zona de guerra Mante y los militares, los policías, los estatales no intervienen precisamente por órdenes de acuerdo a las versiones que nos han llegado del secretario general de gobierno César Augusto Verástegui. O sea, mátense, mátense hasta que quede uno el más fuerte y con ese vamos a negociar. porque tienen que negociar, ya lo sabe perfectamente el gobernador que no puede matarlos. Ahora, ¿a dónde nos lleva todo esto? Nos lleva a la situación de que vamos a seguir matando gente, va a seguir esta matazón, ¿cuáles son las raíces realmente que nos llevan a que niños de 14, 15, 16, 17 años sean los sacrificados? porque es la carne de cañón de estos grupos de crimen organizado. Las raíces son muy sencillas, es pobreza, son falta de oportunidades, es falta de empleo, es falta de educación, es una economía en plena quiebra, no hay oportunidades para los jóvenes, no hay oportunidades para ellos que puedan desenvolverse, tener un empleo, tener un estudio, y esto obviamente los lleva a la delincuencia organizada, para ellos el recibir 2,500 pesos, 3,000 pesos por quincena es una cantidad muy grande, aparte de que bueno, lo que se obtiene como botines para ellos, ¿por qué el gobierno no les da las oportunidades que se merecen? tenemos aquí una universidad autónoma de Tamaulipas que para hacer una carrera en ella necesita de plano, tener un estatus medio, mínimo gastar entre 5, 7,000 pesos de entrada y posteriormente muchísimo más, no tenemos preparatorias, casi todas las preparatorias son de paga, son para gente que puede costear la educación cuando se supone que es gratuita y la universidad autónoma debería de tener sus preparatorias, no las tiene, que tiene que ejercer el dominio sobre la educación de paga, pero es un negociazo para la UAD y para y para las preparatorias si no hay preparatorias privadas pues simplemente no hay alumnos de preparatoria porque educación gratuito en preparatoria pues como no sean cebetis, cetis, con Aleph y algún otro no lo hay y es insuficiente ¿por qué me desvío? no, no me desvío no me desvío simplemente estoy viendo las bases sobre las cuales descansan las las gentes que integran un cártel esta carne de cañón estos muchachitos que son los que terminan asesinados terminan ejecutados terminan masacrados ya sea entre ellos mismos o por los militares o marinos o estatales pero bueno volviendo al tema volviendo al tema de la columna armada que bueno de mi la verdad me llamó muchísimo la atención estaba buscando yo aquí en youtube permítanme un segundo permítanme un segundo y me aparecieron no me lo van a creer pero me aparecieron videos espectaculares o sea muy fuertes la verdad es que voy a voy a concluir voy a concluir con esta situación si nosotros queremos digo nosotros refiriendo al pueblo queremos creer que el señor gobernador y su secretario general de gobierno y todos ellos están realmente interesados en acabar con el crimen organizado en acabar con este esta matazón que se está haciendo porque aceptaron el apoyo de la columna armada Pedro Conte Mendes nada más por dar un ejemplo porque ahí están continúan ahí siguen si sabemos que son gente que anda armada sabemos que nadie puede entrar a esos municipios si no es con su anuencia sus razones tendrán sin embargo en un estado de derecho esto es inadmisible completa y totalmente inadmisible porque ya la constitución salvaguarda este precisamente el hecho de que no pueda haber gente armada aquí la hay y en Reynosa también las peleas entre las bandas en Vallehermoso en Emante en Río Bravo muchísimo muchísimo es lo que el agua que corre por debajo del puente pero que no se da a conocer conocen ustedes algún argopolítico recuerden muy bien que para poder hacer sus negocios necesitan estos criminales tener la cobertura y la impunidad de los gobernantes realmente no saben los presidentes municipales el de Jico el de Mante el de Reynosa el de Victoria el de Nuevo Laredo no saben dónde están los jefes de los cárteles o reciben demasiado dinero como para poder señalarlos y pelear directamente contra ellos o simplemente tienen miedo ya pasó un año y meses y vamos igual bien dijo el gobernador no nos vamos a detener vamos con todo contra el crimen organizado la estrategia falló seguimos igual y tenemos ahorita el grave problema de que no hay una sola forma de acallar esta situación pero bueno vamos a terminar esto vamos a terminar esto diciendo lo siguiente cuando los políticos realmente no tengan que depender del dinero del narco para sus campañas cuando el crimen organizado esté siendo combatido desde sus inicios desde donde empieza que es educación empleo y todo lo demás que mencioné vamos a creer entonces que realmente se está haciendo algo para acabar con el crimen organizado con las cárteles mientras no se haga un cambio de estructura mientras no haya empleo educación oportunidades para los jóvenes para los adultos mientras nuestra economía esté estancada y sigan los gasolina y sigan todas esas situaciones que nos tienen postrados que tiene al pueblo postrado de hambre con la miseria no se va a acabar no vamos a terminar por ahí López Obrador diría sicarios no becarios sí ciertamente el gobernador dio hace unos días becas empezó a repartir becas eso no soluciona la situación estamos una reestructuración a fondos necesitamos que empiece desde abajo que empiece realmente a reactivar la economía que está por los suelos y que les empiece a quitar esa carne de cañón a nuestros jóvenes que se los empiece a quitar dándoles oportunidades dándoles deporte haz tu chamba que hagan su chamba cada uno de los secretarios y verán cómo esto se va a ir terminando poco a poco no son malos los hacen que sean malos no son delincuentes no porque quieran sino porque la sociedad no les da oportunidad alguna de poder salir adelante y si tienes hambre y cuando tienes hambre tienes que darle de comer a tus hijos y no sabes qué le vas a dar de comer mañana no te importan los medios tú vas a darle de comer a tus hijos y a tu esposa caen eso en la delincuencia organizada desgraciadamente así es soy Mauricio Fernández Díaz en este su espacio noticioso noticias con sentido y sin censura van seis días ya del asesinato de nuestro colega Carlos Domínguez que ya fue sepultado allá por las costas de Guerrero no hay pistas el gobierno anda dando palos de ciego y pues como el viejo este está con dos millones de pesos queriendo recabar pistas vamos a ir contando los días para ver cuantos días son los que se tardan en encontrar una pista o un culpable de este artero asesinato soy Mauricio Fernández Díaz repito y muchas veces por estar con nosotros nos vemos el próximo martes el próximo martes el lunes le toca a mi colega Oscar Castañeda un saludo a Oscar Castañeda a Ide García por allá en el sur a Perla Jerez a Nicona Berti a Luis Cruz a Meli saludos a todos ustedes gran equipo que forma Fernández y Castañeda un saludo que la pasen bien ya salió el sol iluminemos nuestras caras porque mañana va a ser un día sabroso aprovechenlo y no dejen de seguirnos estamos aquí para decir las cosas como son y donde son no importa ya saben que si nos pasan algo pues ya saben quiénes fueron no necesitamos decirles a quién estamos pisando los callos ustedes lo van a saber perfectamente bien detrás de cámaras como siempre bien puesta Reina Luisa Villafuerte les manda un afectuoso saludo hasta pronto